Me ha enseñado tanto Que acordarte de ti me provoca tanto Y como es esta vida Como empiezo a olvidar y sanar mis heridas Y dime como hacer para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime como hacer para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y como hago yo Me ha enseñado tanto Que acordarte de ti me provoca tanto Y como es esta vida Como empiezo a olvidar y sanar mis heridas Y dime como hacer para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime como hacer para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y como hago yo Como le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y como hago para explicar Que ella no me quiere más Y como hago para explicar Como le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y como hago para explicar A este tonto corazón Que la vez más me la que le toma Gracias.